Y aprovecho para dar respuesta a otra mentira, no sé si de El Universal también, a ver porque alguna de esas también participó El Universal, de que quienes habían participado en una competencia de nado artístico, natación artística, que además aprovecho para felicitarlas, porque sacaron el primer lugar 10 mujeres, y que todos los medios estos vendidos o alquilados, que son la mayoría, y ayer hablaron de que era meritorio y en efecto el que 10 mujeres, ah, proceso, fíjense, en otro tiempo era otra cosa y ahora es un pasquín del conservadurismo, que no se les dio recursos, nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa, o sea que también estamos militarizando el deporte, así no AMLO, así no AMLO. Tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos, pero se hablaba todo el día de ayer, que era muy meritorio, ah, pero se habían costeado su viaje, porque ninguna institución les había apoyado. Entonces tenemos todos los días que estar aclarando y felicidades. Gracias.